Cuando te miro a los ojos, la pasión me envuelve otra vez Los besos que me dabas aún recuerdo, y tus manos acariciándome la piel Aún recuerdo los momentos, cuando acariciabas tu mi cuerpo Las cosas tan hermosas que decías, que jamás me dejarías Para que lo goces, San Francisco y su atal Oaxaca Esos momentos tan hermosos, jamás los voy a olvidar Solo espero que algún día, nuestro amor renacerá Dejas en mi un recuerdo de amor, que no lo voy a olvidar Nunca pensé, que de ti me iba a enamorar Solo en ti, sentí amor, tan ardiente como el sol Solo tú, me hiciste sentir, marisposas en el corazón Dejas en mi un recuerdo de amor, que no lo voy a olvidar Nunca pensé, nunca pensé, que de ti me iba a enamorar Solo en ti, sentí amor, tan ardiente como el sol Solo tú, me hiciste sentir, marisposas en el corazón Marisposas en el corazón Marisposas en el corazón Marisposas en el corazón Gracias.